Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Kati Y pues bueno, el día de hoy les vengo a traer una reseña Swatches y todo Son de los labiales de LA Girl De los Flat Velvet Lipstick Que sacó la marca La marca sacó 26 tonos Yo nada más tengo 6 Que les voy a estar yo enseñando swatches No ocupo todos para darle una reseña Pues bien, ¿no? Con uno que tengas o dos puedes dar una reseña La verdad comparas con otros labiales Y los tonos, durabilidad Cómo se sienten los labios, fórmula y todo eso Así que pues yo tengo los 6 de esos Así que los 6 los he utilizado ya Y en este video les voy a traer información sobre estos Como les digo, la marca de LA Girl sacó 26 tonos de esos labiales Yo nada más tengo 6 Así que pues no ocupo más Hay muchos tonos que se parecían unos a otros Así que pues esos tonos que yo me adquirí Los que yo compré La marca no me mandó nada, ¿ok? Esos labiales fueron comprados con mi dinero Así que pues bueno Esos labiales yo los consigo en una tienda local En un indoor swap meet Y a mí me cuestan 2 dólares cada uno No te aseguro que tú los vayas a conseguir al mismo precio Ya que donde yo voy es una tienda local Es una tienda que es un tianguis bajo techo Lo cual a mí en esa tienda específicamente No me cobran taxis Así que pues no es como que cuestan 2.99 Y me salen 3.15 O no es como que cuestan 2 dólares Y me salen 2.15 No, no me cobran taxis, nada de eso Así que pues está muy bien conseguirlos ahí En donde yo los consigo Ahora abajo en la cajita de información Les voy a estar dejando los links Las partes donde los pueden conseguir por internet Pero si tú tienes una tienda Donde sepas que los venden Los puedes tener al alcance de tu mano Pues que más que bien que hay Sé que muchas no En bastantes ciudades o estados O países todavía no los llegan Abajo en la cajita de información Hay links tanto que mandan internacional A como links que mandan En Estados Unidos En el mismo país Así que pues bueno Si te interesa Abajo van a estar los links Así que pues dicho eso Precio y donde los consigo Vamos a hablar del producto en sí También lo particular Se me hace un labial muy bien hecho Se me hace como que muy elegante Porque le pusieron El logo que le puso LA Girl Aquí es muy muy Se me hace muy elegante Muy bonito Poner esas letras así como en dorado En un paque negro Comparados con otros labiales Como este de MAC Son bastante altos Y más delgados Y también A mí se me figuran como los de Jordana Aunque siguen siendo un poquito más altos Que los de Jordana Y pues Son así en paque negro Muy bonito Ahora Este viene siendo la tapa Yo pensaba que iban así Pero no Esta es la tapa de arriba Así que se me hizo una muy buena idea Que LA Girl Puso este El color de labial Que tú vas a ver en esta tapa Es el color de labial Que tú ves En sí En el labial Ok Es lo mismo Así que Se me hizo muy bien Para aquellas tiendas Que no tengan accesibilidad A ellos Que no tengan Para hacer swatch O que no tengan Labiales de testers Se me hace muy bien Que te guíes por este tono Porque va a ser el tono Que tú estás buscando Ok Así que pues Bueno Se me hizo muy bien ese punto Así que son puntos a su favor Ahora Aquí de este lado Tiene un sticker Un sticker Así como De tape Y tiene los ingredientes Tono Y este código Y todo eso Este Y aquí viene como el nombre Y eso Se te llega a quitar El sticker Ya no hay manera De saber cómo se llama Porque no tiene nombre Por ninguna parte Ni por la tapa Ni por debajo Así que pues Si se te pierde O se te vaya cayendo El tape Con las usadas Y así pues Ya no sé a ver cuál es Así que pues Te recomiendo que le pongas Uno de esos stickers Redonditos Que son para precio Aquí en la tapa O aquí abajo Para que sepas Qué tono es Así pues Si se te llega El dado caso Que se te llega a despegar Ok Está muy bien pegado No es como que se mira Muy chafa Ni nada Así que pues Mientras no No hay ningún problema Pero bueno Así que pues Así se mira el labial Como les digo La tapita Este Tiene como que Como que un candadito No sé si alcanzan a escuchar Tiene tres Que le das vuelta Y se oye Se oye como que Si tuviera tres candaditos ahí Y esto está muy bien Porque si lo tienes De repente En la bolsa O en tu cosmetiquera No tienes miedo De que se te caiga la tapa Y se te embarre todo ¿No? Porque pues Hace que no se te abra Muy rápido Muy pronto Eso viene siendo El producto Eso está muy bien No se me hace que Tiene menos Ni mucho más producto Pero el precio Está muy bien Ahora la fórmula En sí Es una fórmula Cremosa Más sin embargo Es una fórmula Que es completamente Mate en los labios Pero es cremosa La puedes manejar Con tus labios Al cerrarlos Así Es muy Lo puedes manejar muy bien Son como esos labiales De MAC Que son los Retro Mate Que son súper secos Son hermosos Don't get me wrong Son hermosos Y yo tengo muchos Así que pues Me encantan Pero No es ese que No los puedes mover Y de repente Se te reseca mucho el labio ¿No? Estos no Tienen una textura Cremosa Pero no se te desvanece Tan rápido ¿Ok? Quiero decir que Tienen movilidad Son muy cómodos En los labios Ahora Por ser algo cremosos No es que dure Mucho tiempo O muchas horas En los labios ¿Ok? Por ejemplo Si te tomas un café Tomas agua Comes Limpias La boca Ya no tienes labial Un tinte Pero no tienes el color Así Potente ¿No? Yo sé que cualquier labial Puede ser eso Pero este labial No dice que es De larga duración Sin embargo Que es un labial muy cómodo Que es un labial hidratante Que es un labial cremoso Que es un labial Con un tono Con una pigmentación Bastante fuerte Y si la pigmentación Es muy Muy buena Como pueden ver ahí Es bastante buena La pigmentación Pero para mí No es ningún problema Que no dure Por ejemplo Siete horas Ocho horas ¿No? Que el labial dura tanto Pero si quieres Que te dure Nada más Un poquito más Un tip sería Que pusieras El mismo tono Del labial Un lip liner O un desperfilador O un lápiz Para delinear los labios Que eso hace Que te dure Un poquito más El labial Eso es lo único Que lo miro Que ya las dos Tres horas La verdad Si tú ya comes O comes algo Y te limpias la boca Ya no vas a tener El tono Que debes al principio ¿No? Obviamente Así que pues No es ningún problema Para mí Porque todo el tiempo Carro con el mismo Labial que tengo Pues en el día Simplemente voy Y me retoco Y no hay ningún problema Para mí Así que pues Si tú eres de las personas Que no te gusta Traer labiales en tu bolsa Que quieres que te dure Todo el día Tal vez este No te vaya a gustar tanto Pero dale la oportunidad Te va a gustar bastante Así que pues A mí la fórmula Me gustó No es ese cremoso Que se te embarra todo Que se te sale por las líneas Pero es un cremoso Como velvety Como 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 terciopelado Muy suavecito Casi como se sienten Si tienen los Labiales en lápiz de NARS Que son los Velvet Así se siente Así que pues Bueno Más que esos Si son de larga duración Estos no Pero la consistencia Como se siente Así son Así que pues Bueno Eso y los recomiendo Son labiales buenos Muy buena calidad Muy buena pigmentación Y son Muy buen precio Dios Yo los he visto Lo más caro Que los he visto Son a 5 dólares Lo cual se me hace Bastante excesivo Salen como uno de Milani O uno de Jordana Más malos de Jordana Están Porque en 2.99 Así que pues Pero bueno Sigue valiendo la pena Si en el caso Ves algún labial De esos en una tienda O algo así Cómprate uno La verdad No te vas a arrepentir Son buenos Y pues La verdad Que son buenos Si no le piden nada A cualquier otro labial De alta gama Por decirlo así Yo siento Que son un poquito Más secos Todavía los de Jordana Que estos Así que pues Está Y pues bueno Esa ha sido mi reseña De los labiales De Ely Gross Espero les ha gustado Los swatches Se los voy a estar dejando A continuación Así que no se vayan Y pues bueno Muchísimas gracias Por haberme pedido este video En ese momento No tengo la lista De quienes me lo pidieron Pero si ustedes saben Si están viendo este video Ustedes saben quienes son Muchísimas gracias Les mando un besote A todas ustedes Y nos vemos Hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! Let me carry you A I hope you feel it